Personal del grupo de alcoholes del municipio de Saltillo clausuraron la noche de este martes un restaurante ubicado en la colonia 26 de marzo, luego de que no contara con alimentos, solo venta de bebidas, siendo su giro como restaurante. El personal de alcoholes arribó alrededor de las 11 de la noche a dicho establecimiento a la revisión de rutina, encontrando en su interior a la gente solo consumiendo bebidas embriagantes y no alimentos, por lo que iniciaron con la clausura del negocio ubicado sobre el boulevard Sid González, que va de una multa de aproximadamente $40,000. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.